Hoy vamos a hablar de un interesante árbol, arbusto, que todos hemos oído alguna vez o hemos visto los frutos tan impresionantes que tiene. Es el madroño. El madroño, para empezar, tiene unas hojas que se parecen un poco al laurel, son muy bonitas, un verde intenso muy agradable, y con unas flores, más bien inflorescencias que podéis ver en la imagen, que parecen campanitas y que se desarrollan, curiosamente, ahora, en pleno mes de enero, tenemos flores. Están constantemente saliendo las flores y también los frutos. Los frutos es lo más característico del madroño, también conocido como el árbol del azúcar. Y es que, precisamente, estos frutos tienen una cantidad de azúcar exagerada. Es una planta que se llama melífera y, en la antigüedad, fue utilizada para extraer azúcar de la misma. Interesantísimo. Vamos a verla un poco más cerca. Muy bien, aquí podemos verlo más de cerca. Este arbusto, que, como decíamos, puede llegarse a convertir en un árbol de hasta 7 metros. Y que, lo más interesante de él, aparte de su madera, que hemos de decir que es muy buena, muy granulosa, muy bonita, y con la cual se fabrican mangos para herramientas, pero especialmente es famosa por la fabricación de arcos en Estados Unidos. Arcos, arcos de flechas. Igualmente, también, la raíz, en algunos países como Libia, es de un color rojo intenso y se ha utilizado para teñir el cuero de rojo. Es interesante. Pero, sobre todo, lo más usado es el fruto. El fruto, que ahora podéis ver, es una verdadera pelota de ping-pong, de un tamaño bastante grande, que no tiene hueso y que es comestible por entero. Ahora, eso sí, comestible, pero en poca cantidad. ¿Por qué? Pues, porque tienen alcohol. Nada menos que medio grado de alcohol por fruto. El propio nombre científico, Arbutus monedo, se refiere a que no se pueden comer más que uno. Uno por persona. Es un poco exageración, yo he comido más, pero sí que es verdad que con unos cuantos ya te puedes embogachar. Quizás, por esa razón, se atribuya que los osos del escudo de Madrid, pues, a lo mejor les gustaba comer madroños. Y es, por cierto, el emblema más importante de la ciudad capital de España. Por entonces, había muchos osos en Madrid. De cualquier manera, esta planta tiene muchas leyendas, y las vamos a ir viendo, pero volvemos a centrarnos en el uso del fruto que es ideóneo para hacer mermeladas, conservas, numerosas confituras, y también licores. Por ejemplo, en países como Argelia, en países mediterráneos principalmente, también en Córcega, se elabora con este fruto un vino que, una vez destilado, se fabrica con él un brandy. Un brandy muy interesante extraído de esta planta. Es algo muy parecido a lo que se hace con la uva y el vino. También es muy interesante que en Alicante, más cerca de nosotros, es famoso el ingrediente del madroño para elaborar un licor, el licor de Alicante, que su ingrediente principal es este. Como también en Mallorca, curiosamente, se fabrica de forma artesanal por parte de una empresa llamada Isis, nada menos que un famoso crece pelos, con muy buena reputación, con un ingrediente básico, principal, el madroño. Porque, bueno, siempre se le ha atribuido la propiedad de hacer crecer el pelo, de forma muy abundante, y dicen que por eso lo comían los osos. Por cierto, las propiedades medicinales del madroño son inmensas. Tienen gran cantidad de sustancias poderosísimas, por citar algunas, tienen flavonoides, bioflavonoides, incluso vitamina P. Tienen muchas sustancias, como los taninos, que las hacen altamente medicinales. Esta planta, si ingerimos sus hojas o su corteza, que es donde tiene los componentes, nos va a ayudar, por ejemplo, a proteger el corazón. Es lo que se llama cardioprotectora. Pero no solo eso, nos va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea, especialmente en los vasos capilares. Y eso es muy importante, pues nos va a impedir que se produzcan trombos, y sobre todo que el riego sanguíneo, en esos vasos capilares, sea el idóneo. Por esa razón, se le atribuye también a esta planta propiedades cosméticas. Se dice que al ingerirla, y favorecer ese flujo sanguíneo por los vasos capilares, muchos de ellos bañan nuestra piel, y hacen que mejore nuestra imagen. Y por supuesto, el pelo, que ya lo hemos dicho antes. Bueno, vamos a alejarnos un poco para que podamos ver el arbusto completo, que de por sí es muy bonito, y se puede desarrollar verdaderamente como planta invasora. En algunos lugares, por ejemplo en Canarias, se considera planta invasora. Se ha extendido como la pólvora, y es verdaderamente una plaga. Pero, no es el caso de los jardines, de los parques, donde se cultiva por su belleza, por esos frutos, que primero están amarillos, luego naranjas, finalmente rojos. En general, es una planta que es un poco sensible, pero cuando tiene las condiciones adecuadas, crece muchísimo, en grandes masas. La tenemos extendida por toda la península ibérica. Es planta característica de Iberia. Tanto por España como Portugal, y también por toda la costa mediterránea. Ya sea por Córcega, Italia, incluso Grecia, o por el norte de África. Pero, prosiguiendo con las propiedades medicinales de esta planta, diremos que también es inflamatoria y antiséptica, especialmente de la vejiga urinaria y de los riñones. Tiene un efecto poderoso en los mismos. También tiene un efecto muy interesante para bajar el azúcar en sangre o el colesterol. Es muy interesante. Al igual que también, a esta planta se le llegan a atribuir propiedades anticancerígenas. Estudios científicos que se le están haciendo. Es capaz de absorber radicales libres. Tiene muchos flavonoides. Sustancias que son cruciales para absorber mucho mejor la vitamina C. Y, sobre todo, para eliminar esas sustancias, los radicales libres, encargadas de envejecernos. Digamos que sería, hilando con el vídeo anterior, un regenerador celular también, de algún modo. ¿Cómo lo utilizaríamos? Pues hay una norma básica. 30 gramos en un litro de agua que se pone a hervir y se toman entre dos a tres tazas diarias. Siempre con un poco de ojo, porque tiene taninos y pueden producir una cierta intoxicación si abusamos de ella. Por cierto, hay una curiosidad con estos frutos que mucha gente nos lo ha preguntado. Y es que, muchas veces, en los restaurantes chinos ponen unas bolas rojas en almíbar que parecen madroños. Y, de hecho, yo durante muchos años pensaba que eran madroños. Y resulta ser una falsificación, entre comillas. Es otra especie. Es el Yang Mei, o fresa de los chinos, o fresa china, que es exactamente igual y difieren muy pocas cosas, pero no son madroños. Es, concretamente, otra variedad. Bueno, pues, para finalizar este pequeño vídeo sobre este bonito árbol, arbusto, vemos que sus leyendas son verdaderamente hermosas. Se atribuye su creación a un mito muy interesante donde el héroe Hércules acabó con el gigante Gerión. Y, al brotar la sangre del mismo, hizo crecer un madroño por primera vez. El cual, precisamente, en los meses de noviembre y diciembre, donde estaban brillando en lo alto del cielo, las pléyades, esas siete estrellas maravillosas que han servido de inspiración a las culturas de nuestro planeta y que pertenecen a la constelación de Tauron, en honor a las mismas, este arbusto florece y, sobre todo, fructifica en ese momento especial del año donde las pléyades brillan en lo alto. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!